las bendiciones de dios y toda la familia de calva la que lo en el primer libro de pedro primer libro de pedro capítulo 5 primer libro de pedro capítulo 5 está por último primer libro de pedro capítulo 5 leemos los versos del 6 al 9 ya lo tienen hermanos dice así el primer libro de pedro capítulo 5 versículo 6 dice humillaos pues bajo la poderosa mano de dios para que el os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre el porque el tiene cuidado de vosotros ser sobrios y velado porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo amados hermanos estoy feliz de ver hermano pastor cristobal los demás pastores hoy vi hermano roberto y chop hermano amila roberto estás todavía hermano amilcar eh cuantos pastores más de colique hermano jose hernández hermano luis sartón y su esposa en mi paria jebe que en pare con a dios van bendecir hermanos de nuevo vamos a darle bienvenida a la palabra de dios con fuertes aplausos van declarar que la palabra es nuestra es para nuestra vida es para nosotros hermano jerónimo y su grupo dios los bendiga que dios los siga usando voy a hablar del tema velando por mi bendición dios ha bendecido hermano anastasio este es un inicio es un comienzo es una primicia nada más lo quiero yo me dios que un eco con cubier mucho el arco yo me dios que hombre ese ese es un 10% nada más lo mejor viene de camino llegará un momento hermanos en que por eso la palabra dice probadme ahora dice si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde o sea que ni si había un hermano que dios lo bendijo pero hasta ya no hermano eso fue en la costa en tecumán y dice que ni se acordaba ya de lo que tenía un día salieron a comerse un ceviche y vio un caballo precioso caballo pinto y le dijo a su para el carro y para el carro y a su guardaespalda le dijo averiguar cuánto vale ese caballo lo quiero comprar y su guardaespaldas de río y le dijo como señor pregunten cuánto vale el caballo quiero comprar y el chofer le dijo señor el caballo es suyo que nada se la es la pero ya voy a su leo es la buleo señor ni me acordaba yo ser déjenlo ahí pues que se esté ahí ni se acordaba yo aquello que tenía yo sé que más alguien que hubiera ser acierto son mentiras es verdad yo le vengo a contar verdades he andado con mucha gente he andado con muchos hermanos bendecidos por dios por eso algunos algunas personas dicen julio es narcotraficante dice porque me miran caminando con ellos comiendo con ellos tomando un ceviche un almuerzo y son hermanos que ni se acuerdan otro hermano de apellido aguirre por la frontera que tiene un predio de carros hermano vayan a ser metal mandado ya ni preguntan la llave que encuentran eso se lleva una bendición grande pero la bendición de dios hay que cuidarla porque ha de hecho Dios eso no quiere decir que se van a desparramar se van a desperdiciar hay que cuidar tu bendición cuántos quieren cuidar su bendición es como el ministerio no porque dios lo puso en tus manos y hace lo que querrás no hay que cuidar el ministerio hay que cuidar el negocio hay que cuidar a los hijos hay que cuidar a la esposa si no lo cuida usted otro lo va a cuidar mujeres cuiden a su marido si usted no lo abraza otra lo va a abrazarse de verdad hermanos cuide a sus hijos se ríen las hermanas se asustaron más bien si porque hay mujeres que no cuidan a su marido pues y pobre ha abandonado entonces yo le digo dale tiempo a tus hijos pero cuando yo llego es para mi el tiempo deja a tus hijos ya a un lado ¿cómo va a edificar un matrimonio así? y después andan chillando hermano el diablo se metió no fue el diablo fue la diabla que no cuidó entonces la palabra de Dios yo le iba contando a mis hijos cuando nos fuimos es mejor dar mensajes reales verdaderos no tratar de fingir hoy está pasando mucho con grupos de oración con hermanos que van a oración 100 adelante pero está de moda ahorita que cata oración ¿sabe qué dicen? brujería que chas señor todo es brujería que chasuré brujería que chasurón brujería tenés ganas de ir al baño brujería todo es brujería todo es brujería ya todo y ya no hay nada esto no es normal dice Dios yo creo en la brujería porque el salmo 91 dice que él te guardará del lazo del cazador de la pesta destructora pero no todo hay cosas que usted lo tiene que hacer es como vivir en santidad ¿quién va a vivir en santidad? ¿Dios o nosotros? nosotros la Biblia dice ser santos porque yo soy santo ¿quién tiene que hacerse santo? yo diga conmigo yo ¿quién tiene que hacerse santo? yo tengo que cuidar mi vida ¿quién se tiene que convertir? Señor conviérteme en un predicador ¿quién se tiene que convertir? yo Jeremías 15, 19 dice por tanto así ha dicho Jehová si te convirtieras dice el Señor yo te restauraré y que se hará carácter uno mismo entonces en este pasaje he decidido hablar acerca de velemos por nuestra bendición velando por nuestra bendición porque hay gente con el permiso del pastor me va a tomar unos 45 minutos yo predico 30 pero me voy a tomar 45 hay mucha gente que quedó en la calle por no cuidar su bendición el Coachijab abandonado con Kumal por no cuidar a su esposa hay mujeres abandonadas con sus hijos por no cuidar a su marido hay niños en la calle perdidos por huevones y araganes que no quieren trabajar quieren comer sin hacer nada tan siquiera barrer el patio pues hay muchas cosas no velen por otra persona si hace bien o mal déjenlo ahí déjalo ahí el que juzga es Dios no es usted el que juzga es Dios no es usted guapo demostrar deja los feos ahí no hables de ellos si está juzgando a la gente le va a pasar lo que le pasó un cochito dice que con la jaca culco cojo un caballo yuá 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 fueron a traer al veterinario y el veterinario lo examinó yuá 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 por tres días seguro hay que matarlo hay que sacrificarlo se va a morir y y y el veterinario se quimó yuá 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 no quería el caballo entonces el caballo toma tu remedio hombre te van a matar vos dijo no no quiero yuá yuá pasó un día pasó tres días días, a los tres días le dijo caballo, tijala, un mal hombre, katkamsik, hasta bueno pues dijo el caballo y se lo tomó se lo tomó, se sanó el otro día empezó a saltar el caballo los trabajadores cuando vieron, vieron con el patrón y dijeron patrón, el caballo está saltando, sabe que dijo el patrón matemos al cochito para celebrarlo no deje la gente ahí a veces nosotros por metidos lo pagamos nosotros imagínense por metiche a ver nosotros igual nos metemos en la vida de la gente, mire su casa en vez de jugar, vengamos a ver de nosotros si la mujer anda mal, miremos a nuestra mujer no la otra, velando por nuestra bendición hay tres etapas escuché esto, Dios nos dio una forma, es que se le quede bien, Dios nos dio una forma Satanás lo vino a deformar, el Señor lo quiere reformar de nuevo se le quedó bien Dios nos dio una forma, Satanás lo vino a deformar, o sea deshacer ahora Dios lo quiere reformar lo quiere reestructurar de nuevo la Biblia cubrir que a Dios se ojo no convertir en personas bendecidas por nosotros se hizo pobre dice la Biblia para que nosotros fuésemos enriquecidos para que nosotros fuésemos bendecidos no es pecado ser bendecido no es pecado tener negocio no es pecado tener tu carro tu casa tus cosas no es ningún pecado es una bendición como un testimonio de que Dios te está aprobando Dios te está respaldando Dios está con usted tienes la aprobación de Dios el que sienta presencia diga gloria a Dios con todo su corazón tienes el respaldo de Dios Dios te bendijo Dios nos dio una vida bendecida codiciable somos reyes y sacerdotes dice la Biblia pueblo santo pueblo adquirido por Dios oh bendecido rum al Dios ish bendecido rum al Dios si hermano pero yo no tengo carro pero tiene pie que no vale ni un millón de dólares no lo da quien va a dar su piecito quien quiere dejar vendido su mano nadie es preferible no tener carro pero tener pies es preferible no tener otra cosa pero tener manos entonces yo soy bendecido bendecido por Dios yo soy bendecido por Dios hagame un favor declárelo confiéselo y diga gloria a Dios somos bendecidos por el Señor gloria a Dios fuerte diga fuerte gloria a Dios aleluya aleluya Dios nos dio una forma bendecida nadie nació borracho o si alguien nació borracho nadie nació borracho venía sano el nene así mi marihuana donde se quedó su cablo droga no nadie nació con droga o marihuana en la mano eso lo dieron en el instituto en el colegio en la universidad los jóvenes compañeros eso se lo dieron ahí pero Dios no te mandó con droga ni con licor ni con vicio Dios nos mandó sanos Dios nos mandó bien ni siquiera cuando ay puro papá mentiroso así mire un ratoncito rojo allí venía sin pecado venía el pobre patojo hasta los 17 18 años cuando satanás empezó a deformarlo a convertirlo en drogadicto a convertirlo en borracho a convertirlo en pandillero a convertirlo en mujeriego a convertirlo en adultero a convertirlo en fornicario el libro de Juan el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 dice el ladrón no viene sino para como hurtar que más matar que más destruir el ladrón no viene a hacer nada bueno primero que hace robar segundo matar tercero destruir porque lo que hace primero es robar tu interés en Dios en ipa hermanos honestamente no levantes su mano no diga amén no diga gloria a Dios no aplaudas solo escuchen lo que voy a decir ahorita en ipa hermanos que ya no sienten nada de Dios hay muchos yo sé que hay muchos ni porque yo me ponga a dirigir coros a cantar himnos hermanos que ya no sienten nada si es posible hasta líderes de la iglesia están cansados he conocido predicadores así he conocido músicos así que de Dios ya no quieren nada tocan porque quieren tocar porque están pagados pero que estén interesados en su salvación ya nada van a predicar porque se les da una ofrenda al predicador pero de que va interesado en una persona que acepte a Cristo ya no tiene interés en la persona porque ese interés cuando cuando el evangelio santo Dios a la una de la mañana dos de la mañana estaba quebrantado en la presencia de Dios esa pasión la vino a robar Satanás ya no nos interesa nada de Dios solo nos interesa una fiesta solo nos interesa estar contentos pero de Dios nada de unción de Espíritu Santo nada ni para tener grupos ungidos por Dios ya no se siente nada ni porque traigan predicadores ungidos por Dios ya no se siente nada porque el diablo vino a robar la bendición después de robar la bendición mató a muchos tranquila hermanos escuchen esto escuchen esto mató a muchos el diablo cuantos nos preocupamos por elaborar un bosquejo de primera clase pero no nos preocupamos por hablar con Dios cuantos predicadores hablé con un predicador y me dice vos cuanto tiempo te tardaste de preparar tu mensaje yo le digo a veces media hora a veces 10 minutos a veces 5 minutos y me dice no yo no vos me dice yo me tardo 20 días para preparar un mensaje y le digo si te toca preparar diario que vas a hacer si te toca predicar diario que van a elaborar un precioso bosquejo pero no saben orar a Dios mucha gente buscan sanidad pero no buscan al dueño de la sanidad mucha gente buscan profecía pero no buscan al que da la profecía mucha gente quiere dinero pero no buscan al dueño de la plata y del oro ya que no Dios eso es lo que vino a hacer Satanás a deformarnos ahora Dios quiere darnos una reforma voy a correr aquí porque tengo mucho material como es la reforma que Dios quiere hacer porque las bendiciones del dinero la plata todo lo que es bendición económica no es de quien quiere dice la Biblia ni de quien corre sino que es misericordia de Dios con todo respeto tengo muchos amigos abogados que están tronados tirados por el suelo abogados tengo muchos amigos maestros están acarreando leña no tienen trabajo pero tengo muchos amigos que no saben leer ni escribir y tienen 4, 5, 6 depósitos bendecidos por Dios que tengo que hacer para cuidar mi bendición el libro de Deuteronomio capítulo 28 verso 1 dice así acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos sus mandamientos acontecerá acontecerá que vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán y empieza a enumerar pues empieza a enumerar bendito será tu salida bendito tu entrada bendito tu orteza bendito tus hijos bendito la cría de tus vacas bendito y un bendito 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 saqué 5 de los 10 mandamientos y 5 que Dios me reveló a mí que tengo que hacer para guardar la bendición porque hermanos bendecido por Dios que ve para arriba para arriba para arriba llegan a tronar ya no tienen nada ya ya no es ahora porque hay muchos empieza saqué 5 elementos de los 10 mandamientos número 1 dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano pareciera ser muy chistoso muy infantil esto pero Dios Dios por Dios por Dios ese es jurar el nombre de Dios en vano y según nosotros no es pecado estamos amparando en eso y la Biblia dice mucha gente juega con el nombre no es por Dios hermano o los que prueben micrófono se les ha enseñado a los muchachos para probar un micrófono siempre se dice 1, 2, 3 probando sonido 1, 2 se oye o no se oye bueno sonido ya estamos hermanos listos esto va para los diáconos oh diáconos gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios si hermano no ya que van probar para que estas jugando con el nombre de Dios es como que siguen aquí julia li julia julia si hermano no ya que van probar si no es va si van probar hasta para agarrar esta cosa nunca se agarra si no hay que saber usar esta cosa para probar no si van a probar hermano no es así no esto no esto no es para soplar despiértense un poquito se me estaban durmiendo ya eso es el primer consejo es cuando dicen no no tomarás el nombre de Jehová tu Dios hermano que decir sea formal sea estricto sea sabio chaparro chiquito negro puede ser pero sea inteligente que no 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 Entonces, cuando dice No tomarás el nombre de Jehová Tu Dios en mano, sea inteligente Sea correcto No juegues con las cosas de Dios Tu palabra es tu palabra Número dos, en los diez mandamientos Mi mamá cuando vivía le llevábamos un manojo de berro Que era lo que más le gustaba Un aguacate ¿Dónde va esa bendición? ¿Dónde va esa maldición? Dios aconseja honrar a los padres Para que esa bendición se mantenga No porque No quiero decir que no valga tu esposa Vale tu esposa Pero no porque No porque Porque hay mujeres que vienen No a bendecir al hombre Sino a maldecir Y nos enseñó A ver si Sin Cuando me tocó Que no Y nos enseñó Y nos llenó ¿Quién lo limpió? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo cuidó? Sin Que no tengo todos si va a ver cuando meetas seis meses hermano ay Dios si es que si no sé si es que está aquí pero como macho y oh con el hermano que hay cuando que el rey shock ya no marisco mucho que el chat sin ganar coca la gana y con we long company shock que te rota te coca skier que war por qué bien la coca me coche shakobar katala kuchak look up shulik cinco minutos coche coche poema y como somos ingratos se olvida la viejita se olvida el viejito a veces ni siquiera una llamada para decirle como esta mamá, como esta papa no es vanidad, no es orgullo pero a veces mi papá llega a la casa y dice mi hijo me siento feliz yo siento que todo lo que tenés es mío porque sos mi hijo se sienten felices de uno se sienten bendecidos por uno entonces para mantener la bendición número uno es no tomarás el nombre de Dios en vano número dos es honra a tu padre y a tu madre número tres no codiciarás bienes ajenos dice los diez mandamientos católicos en la Biblia versión 60 dice no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su buey, ni su asno, ni su casa, ni su terreno permiten que la verdad permiten que la mente ellos se conjunca la gente rísanos si範as de sus vidas necesitamos verlos cuando erklamos la mente expliques la mujer de tú no confidence la que conviene es la que está puede ser si tú puedes achar mágico como sea pero yo aquí suger dios a colar suger dios o sant y sur dios corran de mayor dios si van a cuidar chiquita un choc y tarde o temprano se te va de esta vida te vas a dar cuenta la falta que hace una esposa tarde o temprano se te va de esta vida te vas a dar cuenta lo que hace falta un esposo no pero cuando nos separamos hermano ahí nos damos cuenta número 3 escuche no codiciarás los bienes ajenos no dirás falso testimonio cuántos hemos hablado de algún prójimo muchas veces muchos hablaron de mí de este evento no va a venir julio que peta que petra hermano julio días yo no sé por qué mucha gente habla eso todas las campañas me dicen eso dicen que usted no va a llegar quien dice la gente pero como lo saben saber como llegaron a saber si ni ha llegado el evento todavía y por qué no va a llegar de coliquiense ni que le ve que nada se quiere que viene que peta que peta que peta que peta la cháquiz la cháquiz Les encanta estar hablando Dice que esas cosas Esos actos Bajan la bendición económica ¿Qué tal si en ese momento ¿Qué tal si en ese mero minuto La chitar hermano Cristóbal La chibul hermano Anastasio La chibul hermano Amilcar La chibul hermano Felipe La revelación ¿Y qué tal si oración Y la Biblia Todo lo que hacéis a mis pequeños A mí me lo hacéis Hay hermanos ¿Cuántos pastores se han reconciliado conmigo? ¿Cuántas familias se han reconciliado conmigo? La chibul mamá ¿Cuántas familias se han completado conmigo? ¿Cuántas familias se han��伝ado conmigo? ¿Cuántas familias se han preparado conmigo? No, porque la chibul Todos pueden revelar conmigo Los farmacuar Los drogs Los droguen Los de los victims Pこ con ustedes ¿para qué me lo tiene que decir? un día estuvimos en Champerico terminamos de armar, íbamos al dormitorio cuando el pastor no se sentía bien no se sentía tranquilo y cuando yo me corrió detrás del carro y hasta aquí me alcanzó pastor, pastor, sí, permíteme yo no quiero empezar el evento sin hablar con usted quien le pasó, le dije me bajé del carro quiero reconciliarme con usted pastor y no es usted el pastor de la iglesia sí, hermano, ¿qué va a reconciliar entonces? no, pero una porada que se va a ser julio droga, cocaína, quecha entonces cuando el joven escribió vamos a traer a julio, yo les dije no, ¿para qué van a traer un narcotraficante? hubo tres reuniones y no quería y no quería hasta que los jóvenes me convencieron como que iba a ser julio ni siquiera cuidaba ¿quién dice, hermano? vaya a ver en mi casa que como yo un día estaba cenando un chile verde un pedazo de limón y un pedazo de aguacate mi esposa hizo carne asada yo le dije, coman, yo no, yo no quiero tan cojueca, hermano con mi pedazo de aguacate cuando le dije si estuviera esa gente viéndome ahorita como como yo en la casa yo un platillo de frijol y un pedacito de queso feliz de la vida a ver, ¿cuándo va a echar un colazo en mi casa? no, pero el julio estarán un cocinero estarán un guardián son mis tres hijos que andan toda la vida conmigo no, pero es que andan armados armados, ¿de qué? no cargan ni un arma ni siquiera una corta uña creo yo porque con los dientes se lo quita yo sé que me chate in que echela también guap y me chela un montón sí ay, pura agán y choc por un sabor que os cortas como no algo, algo chupera y por tu gomla saber en qué rollo se anda metido este tipo la gente no quiere nada la Biblia condena yo he visto mucha gente morir hermano un muchacho media hora antes de morir me llamó y me dijo Julio necesito reconciliarme con vos ¿qué pasó? cuando viniste a nuestra iglesia mientras estaba predicando yo junté a un montón de jóvenes yo les dije hagamos un bochinche hagamos algo para avergonzar a Julio ahora me estoy muriendo pero quiero irme en paz con Dios no tengo nada contra vos estoy en paz de mí dijeron un tiempo Julio Elías tiene tres mujeres una gorda una flaca y una mediana tres mujeres si con una me estoy quedando pelón ya para tres hermano después Julio es narcotraficante Julio está preso en México ¿de dónde sacaron eso? ¿quién les dijo eso? hay gente que sólo habla y eso afecta su bendición no porque uno sea santo sino que la verdad no tocaréis a mis profetas ni haréis mal a mis ungidos cuidado que hay un predicador un pastor fue faltar como no si la o patrón la rara y como no juzgar un mujer como no si abro patrón chupan arrucid su dios para espilar a vida la espilar a casa de más chavilar aguas chavilar a us y la vida número 5 escuche la parte número 5 de los 10 mandamientos otro que creo que solo aquí vamos a llegar hecha a perder nuestra bendición y eso si sale a la vida dice no cometerás adulterio mucha gente solo porque tiene su poco de plata lo que hace es buscar segunda mujer cap no no podemos engañar a nuestra pareja galata 67 cubir no se engañéis dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso cosechará chishkai pelibural y bunheil niños mejor si se sienten prediqué un día acerca del tema revisando mi semilla qué está sembrando si usted está engañando a su pareja no chille cuando usted le engaña porque todo lo que se siembra se cosecha todo eso se cosecha engañar cualquiera perdónen eso me dijo mi papá un día cuando yo tenía 17 años solo que en ese tiempo yo tenía más pelo pues era más guapo 17 años hace 35 años nos sentamos a la mesa cenando y le dije a mi papá papá porque será las patojas como me quieren tengo 18 novias papá no se rió ni se enojó solo me dijo lástima mi hijo me dijo yo paré de comer le dije por qué porque es un ser humano solo un chucho le siguen un montón de chuchas pero un caballero no un caballero una mujer y un hombre para una mujer máximo un hijo de dios cuántos hombres quedaron en la calle por conquistar a otra mujer no pero es cálida hermano es pisto que no vas a pensar que ya tú ganas pues la cara de no porque mi papito cubierta un santa se como no va a decir papito si viete lo que quiere la patoja esto que quieres pisto no vas a pensar que por amor te está queriendo no 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 pisto yo hablé con una muchacha un día me dijo pastor deme un consejo tengo problemas que te pasó mi papá no permite que yo tenga novio porque todos tenemos derecho a la vida tienes que tener si pastor pero mi papá mi mamá no estén de acuerdo pero porque a ver platiquemos a ver solo por mensaje me mandan pastor deme un consejo no yo por mensaje no venga a la oficina hablemos un consejo me lleva dos tres horas no un mensajito tengo que sacar toda la raíz del problema 15 pastor hijole si estás pichoncita todavía y el novio el muchacho cuánto tiene pastor que las pequeñe pere pastor ahí estamos ni puedo hablar la pues si ni puedo nada 65 pastor de verdad hermanos y 65 con hablar y la quince una vez hay un camión o car o ruchos o car ver que rucho ir con bien germán cosa pensar niña estás loca no pues la verdad como no importa y la pobre viejo feliz hermano una de las tentaciones más fuertes del diablo para deshacer ministerios para deshacer negocios para deshacer terrenos casas familias es el adulterio y shock y pero hay poder en la sangre de cristo jesús diga gloria a dios levantando las manos hágame un favor levante las manos y diga gloria a dios diga gloria a dios cuando le llegue una tentación en la vida hágame un favor acuérdese de este mensaje dios lo está animando no suelte su bendición y esta tentación no va a pensar que le llega a jóvenes de 20 30 años esto es para viejos hermanos luis palau testificaba en un congreso de pastores decía mi maestro un viejo de 90 años estaba sentado cuando pasó una muchacha la entera silueta pasó y mi maestro dice luis palau me quedó viendo y me dijo palau piensas que no pienso nada en esa muchacha yo le miré las arrugas dije le vi la cara vieja la espalda doblada las manos temblorosas y le dije pastor reverendo usted no piensa nada se rió mejor te equivocas palau porque mi pobre corazón tiembla todavía tiembla todavía al ver a una muchacha pero si que hay un patrón allá arriba que me dice no no se puede y no puedo obedecer a mi corazón más que al patrón primero al jefe hay que obedecer su tentación copan walk la por che hit la cuídese cuántas solistas me dicen a mí hermano corte la ir campaña to corte y besita hermano nico nico so chico que te corre con solista bucán chico un car lo hermano que vijas más creído la julia que ve la para que su h ve no no yo no soy fletero yo soy ministro cuando sea fletero entonces llevo a mucha gente que pasaje te voy a predicar el carro me lo dio dios para el ministerio no para fletear hermano quiero que hablar con usted barbara en mi casa quien está en su casa sola yo se fue mi esposa los estado no yo no puedo como pensar yo no cuídese cuide su ministerio vale más que creído orgulloso por eso es el canto buen siervo y fiel sigue adelante de triunfo en triunfo por tu señor vele por su bendición cuídese todos somos tentados en la vida todos somos tentados yo encontré un predicador que dijo hermanos cuando veo a las mujeres me da asco que vil mentira esa es una mentira hermano yo no le creo eso a menos que sea del otro mundo pues sí pero yo me volví predicador pero no me volví homosexual sigo siendo hombre chaparro chiquito pero con buenos pantalones chiquito jajito y yo sé que a vos te gustan las mujeres todavía a mi le dije sí estás seguro pues estás seguro y me gustan los hombres Pues sí Ay Roberto Ay no Roberto Cómo molestás Qué vergüenza sería Gracias a Dios Seguimos siendo hombres cabales Exactos Pero ya sabemos poner frenos Hay dominio propio Dice la Biblia No sé que tengo Tengo mi esposa Tengo mis hijos Tengo que respetarlos Si me van a engañar Me van a engañar también No sirve engañar a nuestra pareja ¿Me están oyendo hermanos? ¿Me están oyendo? Termino Voy a terminar Estos últimos elementos Para que nuestra bendición permanezca Evite el exceso de celos En su casa No es que cuando hay celos Hay amor Mentiras Los muchos celos Destruyen el negocio No es así No es así Lo buscaba No es así Men Está el de Marc Este y es el que me alejó que se me hacía, se me quedó en vez de ir a la edad. Y de otra vez le decía, voy a decir, que el que me hacía en vez de ir a la edad. Si no, 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 no. Si no, 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 no. Y como el diablo, hermano, trabaja fino Un día yo compré un teléfono solo para mi esposa y para mí Como son baratos ahorita Y lo pusimos en la cabecera de la cama Y le dije, no le des el número a nadie Esto es solo para ti A veces apagamos el celular, no queremos contestar nada y además Entonces, solo es para ti y para mí, muy bien Un día llegué como a las once de la noche en la casa Y como a las doce me dio hambre a medianoche Y le dije, mija, yo tengo hambre Ahorita voy, dijo, voy a traer algo y bajó a la cocina ¿De qué entonces va a sonar el teléfono? Yo pensando que mi esposa era en la cocina Le dije, aló, y un hombre me llamó y dice, aló Sí, le digo Y me menciona el nombre de mi esposa Me dice, con Josefina ¡Wow! A medianoche Y en mi cama ¿Qué querés con ella? Le dije, ¿qué te importa? Me dijo, pásamelo Ay hermano, se olvidó la Biblia Salieron los cachos ¿Pero qué querés con ella? A vos no te importa nada Me dijo, pásamelo y se acabó Yo soy el esposo de ella Le dije, perdón, me dijo Quería hablar con mi hija, Josefina Es una niña de nueve años ¿A qué número marcó? Un número Falló el Señor Pero Dios me dio todavía esa calma De averiguar A veces Los muchos celos son dañinos Ni el hombre Ni el hombre Ni la mujer Usted tiene derecho De amar Pero no de encerrar A su esposa Ni a su esposo Como que no mucho Les gustó, ¿verdad? Bien Dicen, amén Usted no puede estar Celando Llega mucha gente En la casa Dios me dio una esposa Gracias a Dios Menor que yo, obviamente Diecinueve años Sin la B.A. Pero me ruego Que me esté celando Cada rato Llegan hermanas Y luego Venite conmigo Atendé a los hombres Tú sabes tu trabajo Mija, sentate conmigo Decirles Yo soy la esposa Un día llegó Una muchacha De San Mayaco Llegué en la casa Como a la una De la mañana Y comiendo Estaba cuando me dijo Vino a buscarte Una muchacha De San Mayaco Ah vaya ¿Qué dijo? Le dije No, que quería hablar contigo Ah bueno ¿Y a qué hora se fue? Le dije No se fue Se quedó aquí Le preparé su cama Le hice su cuarto Le hice su cena Y descansó Tanto así Sí El otro día A las siete Me fue a despertar La muchacha Estaba en la oficina Esperándote Ya le serví su desayuno Su leche Todo ya se lo dio Y cuando llegué Yo le bendiga Como estaba Mucho gusto En fin Perdón Yo me voy a ir En que puedo servir No, yo solo quería Venir a conocerlo Nada más Yo dije No me quiero morir Sin estrecharle la mano A Julio Elías Quiero ir a saludarle Estrecharle su mano Y darle un abrazo Solo a eso he venido Va, perdona Y yo me voy ¿Para dónde va? Yo voy Agarro por el quiché Me lleva Me deja en el quiché No, pero Samaya Que está por la costa No, pero doy la vuelta Por los encuentros Cuando entró mi esposa Me dijo Lleva a la pobrecita ¿En qué carro se va? Si no hay carro Me la traje La pasé dejando En el quiché Le estoy hablando Hace doce años Hasta el momento Hasta el momento Entonces el ministerio Va subiendo 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 Pero hay una mujer Que está a la par de uno Empujándolo Empujándolo Apoyándolo Si usted Ah, yo he tenido Integrantes En el grupo Que dicen Hermano Julio Yo ya no voy a seguir ¿Por qué? Porque me casé ¿Y eso qué tiene que ver? Es que mi esposa Es muy celosa Y no me deja salir ¿Cómo va a pensar En vez de apoyarlo Lo está destruyendo Entonces los celos Se van en el nombre De Jesús Vamos a terminar Por último Cuando ocultamos Algo delante de Dios Mire para acá Cuando hay algo oculto Delante de Dios Nunca prosperaremos Proverbios capítulo 28 Versículo 13 Dice El que encubre sus pecados No prosperará Caso cerrado No hay vuelta de obra Mirenme Regálenme Cinco minutos Te prometo Una de la mañana Dos de la mañana Jato cerro quemado Cuarenta días Ahí va a estar No te vas a convener Para nada Dice El que encubre Sus pecados No prosperará ¿Qué más dice? Más el que los confiesa ¿Qué más? Y se aparta Los confesó Se apartó Y empezó a servir a Dios Ese va de bendición En bendición Cada día Yo tuve que llegar Con un hermano un día Cuando era patojo Y como hermoso Reservé puerto Domingo Reservé El patrón Diez quetzales Cinco quetzales Quinze quetzales Y siete años Sin chico Pero cuando empecé El ministerio Había algo Que me hacía Confesar Si no confesas No se va El ministerio Para arriba Dos años Cuatro años Seis años Diez años No prosperaba El ministerio Pero cuando me armé De valor Me fui a poner Delante Y le dije Mirá vos Disculpame ¿Qué pasó? Te he robado ¿Qué me robaste vos? Dinero ¿Cuánto? A ver Ya no sé Cada domingo Yo es ágil ¿Cuándo me lo pagas? Ya no Tampoco te prometo Porque voy a trabajar Legal estos días ¿Cuándo me lo pagas? Yo creí que el shock Y hasta el tiempo Huchadín ¿Cuándo me lo pagas? La la rucho Se acuerda La la rucho 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 La rucho La rucho La rucho La rucho La rucho Tuve que llegar Le fui a decir Hermano Disculpa ¿Qué pasó? Fíjate que me enamoré De su esposa Un día La rucho La rucho La rucho La rucho La rucha La rucho no voy a empezar un ministerio voy a empezar a trabajar cuando dije confesar no dije venga a decirlo delante de mí no, delante de Dios pero es necesario que salga de tu boca puestos en pie cuide su bendición en vez de perder va a tener el triple en vez de que se quede sin nada va a tener cuádruple bendición ¿por qué? porque usted lo va a cuidar gracias a Dios vamos a orar al Señor Padre amado gracias te damos por bendecirnos por guardarnos ahora permita Dios mío cuidar lo que nos has dado Padre Dios permita Padre valorar lo que nos has dado a veces nosotros Señor pensamos que eso viene de fácil empezamos a desbaratarlo a descuidarlo Señor te damos gracias guárdanos cuídanos danos temor y respeto Señor a respetar Señor a nuestra pareja a nuestros hijos a nuestros pastores a respetar a nuestro prójimo a respetar Señor a nuestros semejantes en el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos muchas gracias amén gloria a Dios hermanos el Padre se va a gozar la palabra de Dios amén gloria a Dios hermanos este hermoso momento ganasca en tiempo al hermano Rigoberto capítulo 12 del libro de Iglesias 3 para los que traen Biblia y los que no pudieron traer Biblia acérquense al que sí trae para poder meditar un pasaje bastante conocido pasaje muy familiar capítulo 12 del libro de Iglesias 3 cuando cuando un mensaje verídico mensaje certero mensaje que aclara muchas dudas en la vida capítulo 12 del libro de Iglesias 3 Jehuari cubir el versículo 1 que van a leer ocho versículos léalo conmigo a voz en cuello dice acuérdate de tu criador en los días de tu juventud antes antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contenta bien antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque Gracias.